Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un brazo quemando de los labios Es para ti, puede tu vida cambiar Déjame entrar Le pido al sol que en una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore su luz Aquí estoy yo abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a brindar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo quien despierta en ti nuevos sentimientos Y te enseñe a querer entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Y de mi mano te invito a volar Y de mi mano te invito a volar Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor, deseando el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, siempre te amaré Gracias por ver el video